Trabajo de la zona El Vista de la zona El Vista de la zona El Vista de la zona ¿Dónde? Trabajar, tranquila que ahí está filmando Cuando tú la quieras colocar Para arriba, para abajo ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! ¡Muy rico! Sácalo aquí a un lado ¡Qué bacano! ¡Qué bacano! ¡Qué bacano!